Es un placer el día de hoy tener de visita en el foro de Ventaneando a Tania Libertad y a una extraordinaria intérprete peruana también, Eva Aillón. ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas, bravo! ¡Bienvenidas! Este fin de semana cantan ustedes en el Teatro de la Ciudad. Teatro de la Ciudad. ¡Fantástico! El sábado 27 a las 7 y el domingo 28 a las 6 de la tarde. ¡Qué padre! Este concierto que van a dar ustedes ya lo habían realizado en Perú o en algún otro lado, ¿sí? Sí, este se creó específicamente para estrenarlo en el Perú. Lo estamos haciendo desde el 2017 y con mucho éxito. Lo acabamos de hacer el día 12 y 13 de mayo allá, dos días también. Por el Día de la Madre. Por el Día de la Madre. Y yo dije, bueno, hay que invitar a Eva aquí porque la verdad es un agasajo cantar con la maestra que es de verdad una gran cantante, ¿no? Además, Eva, ustedes, más allá de lo profesional, son amigas desde hace muchos años. Sí, somos amigas desde hace muchísimos años. Yo tuve el honor de ser presentada por Tania cuando ella hacía televisión y hacía danzas y canciones del Perú. Un programa que solo se pasaba una vez a la semana y era importantísimo. Yo llegué a conformar el trío Los Kipus y ella me presentó la primera vez en televisión. A su madrina, entonces. Sí, prácticamente. Tuvo buena mano. Sí, y después de ahí hemos coincidido en muchos lugares hasta que ya ella vino para aquí y nos hemos estado viendo de a pocos. Sí, de vez en cuando en el Perú haciendo este mismo concierto, pero también nos hemos visto, hemos cantado juntas en San Francisco, en Nueva York. ¿En Nueva York? Sí, en Nueva York, en el homenaje a Mercedes Sosa, en el Lincoln Center, ahí estuvimos, en el 2010. Pero la admiración es mutua. La verdad es que ella es una gran cantante, es la representante más importante de la música negra peruana, que es la música de la costa de Perú, con cajones y todo eso. ¡Qué guau! Sí, sí, sí. Y bueno, yo tengo ya 43 años viviendo aquí en México y de alguna manera yo soy la responsable de que el cajón esté aquí también. Claro. Oiga, señora, y hablaba que este concierto es evidentemente para ustedes, pero también para el público, como un abrazo, ¿cierto? Sí. Mucha gente está con ganas de regresar a estos escenarios de forma presencial, digo, tanto el público como ustedes. Sí, y el abrazo sobre todo, ahora que Perú y México andan como con las relaciones un poco... Pero era México. Ustedes disculparán. Pero bueno, nosotros venimos a dar ese abrazo. Hay música de tanto peruana, mexicana, incluso música del resto de Latinoamérica, pero fusionada, o sea, no lo hacemos... El bolero no lo hacemos bolero, lo hacemos ballandó, ella hace tango, por ejemplo, con otro ritmo peruano que se llama lamento y hacemos incluso este soul, un poco de... ¡Qué padre! Las canciones agarran otro aire con unos arreglos distintos y tienen incluso un poco más de sensualidad, porque tienen más espacio para la expresión, ¿no? Ahora, señora, y tengo una... Perdón. Sí. Tengo una pregunta. ¿Para ustedes hay algún tipo de reto en el seguir cantando ese tipo de música, pero también intentar acercar a nuevas generaciones, al bolero? Claro que sí, esa es nuestra labor. Esa es nuestra labor. Por mi parte, yo tengo... ¿Juez de la Voz? ¿Cuántos años? Estuve 10 años de coach de la voz. ¡Guau! Sí, justamente el año... Este año, en verano, ya terminó, terminó la temporada, la cual yo he estado 10 años. Y ese es mi trabajo, eso es lo que yo quiero hacer. Trabajar para los chicos, pues que los chicos empiecen a sentir y amar la música nuestra, la música en general, y que sobre todo lo hagan bien. Eso es lo que me lo más... La música verdadera. Que lo hagan con amor, ¿no? Que lo hagan con amor, que lo hagan sinceramente desde el fondo del corazón. Claro. Porque además hablaba usted de una diversidad de instrumentos, de géneros, que tienen que ver con una sola nación, en su caso Perú, y que ha permeado todo el continente. Sí, porque venimos de las tres grandes raíces, o sea, todos venimos de la raíz negra, de la raíz indígena y de la raíz española. Por tanto, la música de todos nuestros países se parece mucho. O sea, un guapango se parece mucho a una marinera peruana, y la marinera es igual a una cueca chilena y a una samba argentina. Entonces, todo esto nos da una identidad como continente también, ¿no? Y por eso nos permite hacer las fusiones también más interesantes, ¿no? Es toda esta mezcla de cosas. O sea, que si quiero ir, ¿cuándo me tengo que presentar en el teatro? ¿Y a qué hora? El sábado a las 7 de la noche, este sábado 27, y el domingo a las 6 de la tarde, domingo 28. Está muy a gusto el horario, además. Sí, sí, comes por ahí. Sí, claro. Claro. En el teatro de la ciudad. Que vayan dispuestos a romancear. Ah, eso es lo que va a marcar. Sobre romance, sobre todo. Les deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Y muchas gracias por visitar Ventaneando. Gracias, querida. Gracias a todos ustedes. Gracias. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.